Así es Luis, oye, estamos ya avanzando en la mañana y Daniel Ose también está con nosotros siempre en el transcurso de esta y vamos a mantener un contacto en vivo y en directo con él porque se encuentra en un lugar bastante especial La música nos trae recuerdos, se viene un show bastante particular y Daniel nos va a comentar de él Daniel estamos contigo A ver, ¿dónde está Daniel? Daniel, claro porque la idea es poder contarle algunos de los secretitos que van a contar hoy día lo decimos más bajito chiquillos para que usted se prepare ahí también en su casa porque hoy claramente va a ser el estreno acá en Concepción de Universo Casú un espectáculo de nivel internacional que ha llegado hasta Concepción y por eso queremos conversar hasta ahora junto a Francisco Enríquez quien es director de Relaciones Institucionales de Refinería Bio Bio ¿Cómo estás Francisco? Muy buen día Hola, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto poder saludar por supuesto a todos quienes a esta hora ven el matinal de Canal Regional Francisco, a tu espalda ya vemos parte del escenario que se está terminando de montar se están ajustando los detalles, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Así es, hoy día vamos a ver un espectáculo que ha sido visto por más de 12 millones de personas en el mundo muchos países de primer nivel, estos artistas vienen de los escenarios del Cirque du Soleil el universo Cusó es realmente algo que ha generado mucha expectación en la comunidad y hoy día vamos a ver música, danza, poesía, acrobacia y todos quienes lleguen aquí van a poder disfrutar de este maravilloso espectáculo que NAP, Refinería Bio Bio, ha querido traer hasta Concepción con motivo de su 52 aniversario Contemos a la gente que hoy a partir de las 17.30 horas entiendo comienza ya la abertura de este espectáculo con música en vivo A las 19.30, a las 19.30 vamos a comenzar, está convocado y la verdad es que las puertas del gimnasio se van a abrir horas antes para que todos puedan acceder, esperamos hoy día un marco público cercano a las 4.000 personas quienes nos van a acompañar en este bonito espectáculo como hemos dicho que es parte de algo distinto que no había llegado a Concepción, que llega por primera vez que NAP, Refinería quiere traer para todos y ya estamos, como ustedes decían, el escenario, las luces esto es una magia que hoy día se va a vivir y esa magia la queremos vivir con todos nuestros vecinos que han descargado invitaciones, aquellos que se enteraron a las personas que a través de nuestra media partner les regalaron invitaciones a ustedes, la Radio Bio Bio a nuestros socios que han colaborado desde el gobierno de Chile, la Municipalidad de Concepción la Municipalidad de Igualpe, la Municipalidad de Talcahuano que son parte también de esto y que hacen posible de que hoy día podamos vivir esto también el primero de agosto vamos a estar en La Tortuga en Talcahuano justamente eso también le iba a preguntar porque claro, hay muchas personas que yo imagino que hasta ahora nos están viendo, comienzan a ver espectáculos y dicen uy, no alcancé a comprar la entrada hoy, no alcancé a adquirirla ¿cómo lo puedo hacer para el primero de agosto? este es un espectáculo gratuito, el de hoy y el del primero de agosto que NAP, como te decía, en conjunto con el gobierno de Chile con las Municipalidades de Talcahuano, Hualpén y Concepción y por supuesto con CEDUQCN, que es el CFT de la Energía en Hualpén y con ustedes, con Canal Regional y Bio Bio, la radio que es media partner, hemos hecho posible de que se realice esto hoy y las entradas fueron descargadas por internet a través de una etiquetera y ya están agotadas lamentablemente no es posible para nosotros entregar más entradas y los vecinos que tienen, bueno, a usarlas es lo que a quienes descargaron mira, imagínate, pusimos a disposición casi 10.000 entradas para todo este tiempo y todos quieren más y no ha sido posible así que aquellos que tienen pueden hacer uso de ellas esta entrada que fue descargada, tiene un código QR está asociada a un RUT, pero si hay una persona que por algún motivo no puede venir la puede usar otra persona, no hay dificultad en eso para aquellos que descargaron desde la etiquetera el ticket mostremos un poco lo que está ocurriendo en este momento también con el montaje de las luces, fíjense ustedes que ya se están realizando todos los últimos detalles porque además hay un aspecto bastante llamativo que ya Francisco lo estaba comentando y tiene que ver con que la música que se realiza en este espectáculo es absolutamente en vivo es decir, a medida que los artistas se van presentando van realizando los distintos shows también la música va acompañándoles por supuesto un espectáculo de nivel internacional que tenemos la posibilidad hoy de ver en Concepción Sí, qué buen panorama sobre todo para estas vacaciones digamos, siempre rico poder tener hay algo que hacer con nuestros niños trayendo este espectáculo que es a nivel mundial fíjate, a uno lo escucha por ahí a través de los DVD y qué afortunados es poder tenerlos acá en nuestra querida región del Bío Bío, Daniel Claro, claro y la posibilidad también de poder ir viendo cada uno de los aspectos que ellos van realizando en este sentido se han venido preparando por bastante tiempo es un espectáculo que ya lo mencionábamos tiene vinculación también con el SIC du Soleil y de hecho podíamos ver hace algunos momentantes que parte de los artistas también estaban recorriendo el lugar mirando las instalaciones algunos de ellos también fijándose en todos estos detalles porque claramente no quieren que nada quede al azar todo perfectamente preparado para usted que es una de estas personas que ya tiene su entrada en la mano pueda venir, pueda disfrutar absolutamente de forma gratuita de este espectáculo que va a estar disponible ya lo decía Francisco a contar de las 7 de la tarde aproximadamente se abrirán las puertas quizás un poquito antes pero el espectáculo en sí aparte a eso de las 19.30 horas para que usted se acomode y pueda disfrutar de todo lo que va a estar especialmente diseñado y esperándole para que usted pueda ver acá en el Gimnasio Municipal de Concepción Sí, Daniel, qué buena noticia un show increíble, de verdad de primer nivel que vamos a poder disfrutar los penquistas así que muchas gracias por esos pormenores Gracias, Daniel Siempre entretenido ver cómo están ahí los arreglos, las preparaciones del escenario así que muchas gracias, Daniel Buen día Qué entretenido Sí, están como los judalistas porque reconocen el terreno antes de empezar Sí, puede